Sí, un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte que otra vez se conectan a la sección Punto Deportivo de Cuba Debate TV. Por supuesto, vamos a estar hablando sobre nuestra serie nacional que está muy reñida. Varios equipos están luchando por los lugares cimeros en la tabla de posiciones. Ahora mismo el más estable es Granma. Juega tan bien en casa como en carretera y lidera el escalafón general con balance de 35 y 20. Recordemos que Granma ha sido un equipo que ha venido escalando, un equipo que se ha visto muy bien en las últimas series nacionales y ahora ha logrado escalar y subir al lugar cimeros de esta tabla de posiciones. Por detrás están los campeones nacionales Matanzas en el segundo puesto con balance de 34 y 21 y en tercero Santi Espíritu con 33 y 21. Me detengo en esta novena, en la de Santi Espíritu que es de destacar que ha jugado muy bien fuera de casa por todo esto de las restricciones en la COVID-19. Algo que le ha pasado a Pinar de Río también que ha tenido un repunte vigoroso ahora mismo está en el pelotón de vanguardia exactamente en el séptimo puesto de la tabla de posiciones con balance de 29 y 23. Otros equipos están muy bien como Sinfuegos, como Las Tunas, como Santiago que ya se ha visto un poco relegado pero sigue ahí a la ofensiva y sigue luchando por escalar posiciones. Santiago que se ha visto muy bien en otras categorías y se ha logrado afianzar en la primera categoría además de celebrar un juego de las estrellas por todo lo alto además a pesar de las limitaciones que existieron en esos días por las lluvias y sobre todo por la depresión tropical ETA en la región oriental. Los efectos de esta depresión tropical. Bueno, seguimos muchísima paridad en nuestros equipos pero algo que hay que destacar es que se sigue bateando muchísimo. Hay un predominio de la ofensiva por encima del piche. Ahora mismo la media del campeonato Madero-Rister es de 298. Bueno, habría que revisar las diferentes ligas del Caribe a ver si alguna promedia tan alto el averaje colectivo. Sinfuegos es el que mejor lo hace Madero-Rister con 332. Camagüil también lo hace muy bien con 324 pero nueve equipos lo hacen por encima de 300. Esto llama la atención en cuanto al picheo de nuestra serie nacional que como bien sabemos y como hemos dicho en otros comentarios debes redimensionarse por dentro. Ahora mismo la efectividad es altísima. El promedio de carreras limpias es altísima con 5.23 la media del torneo. El equipo que mejor lo hace es Matanzas con 3.76 pero fíjese 3.76 un promedio que es muy cercano a las 4 en las carreras limpias algo que denota que no están controlados nuestros lanzadores. Se otorgan demasiadas bases por bolas en los juegos. Ahora mismo el que mejor lo hace y el que más ha demostrado estabilidad en cuanto al control son los pinareños que han acumulado 165 bases por bolas en 52 juegos. Lo que da una razón de 3 o 4 bases por bolas, 3 o 4 pasaportes pero el resto lo hace digamos de manera deficiente y Guantánamo es el que más ha otorgado pasaportes en la serie con 329. De modo general se han otorgado 3.600 lo que habla que nuestros lanzadores deben mejorar su control deben manifestar mejor dominio de los contrarios deben estar más seguros pero sobre esto estaremos hablando próximamente cuando veamos las declaraciones de una gloria del béisbol. Seguimos ahora mismo con la cuerda de los diferentes órdenes y lo hacemos a la defensa que si viene siendo el orden de mejor estabilidad y lo hace la media colectiva es para 973 y los que mejoran lo hacen son los conjuntos de granmas y matanzas con 971 acotos. La defensa estaba mejor que en anteriores campeonatos sobre todo porque se está jugando en digamos en los parques cabeceras de las provincias y no en los de los municipios y esto ha permitido que existan pocas lesiones en nuestro jardinero, en nuestros jugadores de cuadros y la defensa sea el orden que exhibe mejores números en nuestra serie nacional. Hoy a día descanso y mañana comienzan nuevas subseries. Los cotejos más atractivos por supuesto va a estar en el Pinal de Río Industriales en el estadio latinoamericano a partir de la 1. Este partido, o sea, este subserie va a contar con la transmisión del canal Telerre Verde. Recordamos Pinal de Río Industriales, los eternos rivales de la región occidental. También van a ver otros partidos interesantes como los que efectuarán Camagüey, Santi Espíritus y Cienfuegos Matanzas. Todos equipos enrolados en esta lucha y esta amplia por fin en la tabla de posiciones por asegurar los primeros puestos. Ahora sí me despido y lo haremos hablando de picheo de modo general y sobre todo del picheo zurdo, un picheo que no abunda mucho en nuestras series nacionales pero si bien es conocido como lanzador zurdo con dos efectivos lograr ser dominante y manetar prácticamente los bateadores contrarios. Para ello nos vamos, hemos llegado hasta la casa de la gloria del béisbol Máximo García con muchísima historia en nuestros principios nacionales pero sobre todo también en la etapa pre-revolucional. Escuchemos a Máximo y así nos despedimos de esta sección Punto Deportivo. Lo primero que debe hacer un lanzador es aprender la mecánica de lanzar. Eso es fundamental, no solamente el que tira duro es el que gana los juegos, el que gana los juegos es el que gana los juegos, el que gana los juegos es el que gana los juegos, el que gana los juegos es tira en la zona donde al bateador les cuesta trabajo. Ellos tienen que dominar que el bate tiene solamente fortaleza en la parte de adelante y delantera y cuando los lanzadores tiran cerrado o bajito y cerrado o afuera bajito, les cuesta más trabajo al bateador conectar la vuelta. Pero eso no es pensarlo sino pensarlo y hacerlo. O sea por eso que tienen que tener dominio de los lanzamientos para saber lo que hacen. Y para poder tener dominio de los lanzamientos hay que tener una buena caída y además entrenar bastante. Entrenar y tirar y tirar y eso lo que hace es que ustedes pues las cosas las hacen sin darse cuenta porque ya tiene su brazo adaptado. El pinche no puede dejar de tirar. El día que no juegue él tiene que tirar su lanzamiento y él mismo pensar voy a tirar ahora abajito y afuera y ver si lo hace. Voy a tirar alto y pegado y voy si lo hace. Entonces eso es fundamental. Yo pienso que eso es y además serenidad. Los pinches tienen que tener calma y tener la mente en lo que está haciendo porque a veces están en el terreno de pelotas que nos están pinchando y nos atienden a lo que está sucediendo en el terreno. Los zurdos que tiren mucho y que aprendan porque casi todos son unos medios locos. Entonces los zurdos son guay casi todos. Pero los zurdos con nivel tienen un... porque hay muy pocos. Los bateadores se encuentran de cada diez piches. Siete u ocho derechos y uno o dos zurdos. Es un negocio ser zurdo hasta para pichar. Es más fácil. A un zurdo de calidad fíjate como gana juego. Lo hizo Changa, lo hace Moineros, lo hacen todos los zurdos. El que está en Villaclara, que poncho a 22. El zurdo de nivel es fácil. Es muy difícil de batallar y fácil para él ganar los Juegos Pelotas. Música Música Música